Este es Siloé Siloé para el Soltero, en el tercer día del reinicio de la operación del cable aéreo de Siloé, tercer día gratuito, hasta mañana domingo, este cable operará totalmente gratis. Les recordamos que para los turistas y para los ciudadanos de la Comuna 20, le dimos que hasta mañana no se paga el pasaje aquí en el cable aéreo de Siloé. Es el día número 3, totalmente gratis, el servicio de cable aéreo. Este es Siloé 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 para el Soltero, tercer día de la operación del cable totalmente gratis. Sí, lo voy a decir y te disparo el mundo entero. Y aquí vienen las gualas. Vamos a grabar la guala. Estamos en el tercer día del reinicio de la operación del cable aéreo de Siloé, hoy sábado 8 de febrero de 2020. Y no se está cobrando el pasaje hasta mañana domingo, porque ya se reinicia a las 5 de la mañana con el cobro habitual. Este es Siloé 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 para el mundo entero. Siloé 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 para el mundo entero. Es del tercer día del reinicio de la operación del cable aéreo de Siloé y sin costo alguno. Este servicio será hasta mañana domingo. Siloé 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 para el mundo entero. Este es el tercer día del reinicio del cable aéreo de Siloé Siloé y totalmente gratis. El tercer día del reinicio del cable aéreo de Siloé y totalmente gratis. El silo deslito de paro delantero en el tercer día de la operación del cable aéreo totalmente gratis. Este silo deslito de paro delantero, reinicio de la operación del cable, tres días desde que el alcalde dio la orden para que revisara la operación y es el tercer día gratuito. Gracias por ver el video.